Estoy grabando este vídeo justo, justo, realmente a dos horas de empezar el partido del FC Barcelona contra el Chelsea Es el primer partido del Barça y bueno, venimos a hablar del primer once de Valverde Aún no se sabe el once, queda una hora, justo cuando se subirá el vídeo más o menos ya se sabrá el once Y bueno, vamos a hablar del once que más o menos dice el diario Sport que, pues bueno, utilizará Valverde Yo creo que, bueno, realmente no se ha equivocado nunca el Sport o casi nunca en los once de Valverde A lo mejor una pequeña variación que, ya os digo, a lo mejor un jugador que cambie y demás Pero por más o menos los jugadores que faltan y todo, veo factible y posible este once sobre todo para empezar con el Chelsea La verdad que bueno, empezarían con la portería con Ter Stegen, la verdad que bueno, yo creo que puede suceder sin problema Y la segunda parte juega al siguiente, el del Neto, básicamente Después, como lateral derecho tenemos a Semedo Como centrales tendremos a Piqué y Lenglet, la pareja que ha ido esta temporada bastante bien Y de lateral izquierdo empezará Jordi Alba La verdad que os digo, para mí parece que podría ser, ya os digo, el primer once oficial de Valverde Se parece bastante a más o menos como ha jugado y en la situación, repito, en la que está la plantilla Sin Messi, sin Suárez, etc, etc, etc En el medio campo, pues empezará jugando Busquets y le acompañará Rakitic, el jugador que bueno Ya aquí hay bastantes disputas de si lo queremos, de si no, de que si hay que meterlo en la operación para traer a Neymar De que si hay directamente que venderlo Aquí esto ya lo hablaremos, haremos otro vídeo y demás Hablando sobre la situación de Rakitic en la plantilla Pero él dijo incluso ayer, que tuvo que salir en rueda de prensa Dijo de que él se quería quedar, pero bueno Y de Jong, hoy en teoría veríamos el debut de de Jong con el 21 En la posición de, básicamente, Arthur Creo que podría ser factible Creo que podría ser factible ver a de Jong hoy titular Porque también, la gracia de arriba sería poner a Dembélé Que en teoría está bien, físicamente está bien A Malcom, ya que bueno, en la situación de que no esté Messi Ni que tampoco esté Suárez, pues puede darle la oportunidad a Malcom Y como delantero, centro, referente, tendremos a Antoine Griezmann Este creo que será el primer once de Valverde Personalmente creo que va a ser así Personalmente creo que será así, mejor dicho Y bueno, pues simplemente, dentro de un ratito Cuando esté subido este vídeo, lo veremos por el canal Simplemente espero que os haya gustado un montonazo el vídeo Darle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós